El deporte hípico caribeño se viste de luto ante el fallecimiento de Lionel Müller Fernández. Una partida muy sensible para todos los que formamos parte de esta industria. Lionel era de los llamados hípicos de corazón. Su pasión por el hipismo inició desde muy joven hasta convertirse en dueño de caballos en sociedad durante la década de 1980 antes de establecer su establo llamado Ali. No fue líder en estadísticas y sus triunfos eran esporádicos. Más allá de su participación como propietario de establo, la aportación de Lionel al deporte hípico trascendió las fronteras de Puerto Rico ya que en 1996 se convirtió en presidente de la Confederación Hípica del Caribe. Desde esa posición elevó el interés hacia el Clásico Internacional del Caribe con la creación de otras carreras con la idea de establecer una especie de Breeders' Cup caribeño, naciendo de esa forma la serie hípica del Caribe. Además, consiguió que la cadena deportiva de televisión ESPN transmitiera el evento durante varios años, ayudando a darle cobertura mundial. Promovió la inclusión del Angel Cordero Junior Jockey Challenge como parte de otras actividades relacionadas a la serie hípica. Uno de los más importantes logros de Lionel fue ser el gestor en Puerto Rico de la Ley 192, que otorga medio millón de dólares para la celebración de la Copa Confraternidad y el Clásico del Caribe y eximiría del pago de contribuciones a las cinco carreras que componen la serie hípica cuando ésta fuese celebrada en la isla. También aprobó la publicación de una página de Internet que incluye todos los resultados de los eventos caribeños y la confección de un libro que recoge la historia del Clásico del Caribe desde su creación. Lionel fue electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe en 2004 y por su brillante ejecutoria como líder de la Confederación Hípica del Caribe, le fue dedicada la Copa Confraternidad de 2010, celebrada en el Hipódromo La Rinconada de Caracas, Venezuela. El 25 de octubre de 2008 fue electo al Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño. Fungió como presidente de la Confederación Hípica de Puerto Rico, miembro de la Junta de Directores del Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño, miembro de la Junta de Directores de la Camarero Racetrack Corporation, empresa administradora del Hipódromo Camarero y director ejecutivo de la Puerto Rico Horse Owners Association, entre otros cargos desde los que puso en función sus conocimientos en beneficio del deporte. Lionel fue y seguirá siendo una figura importante en el desarrollo del deporte hípico en los últimos 25 años. Conocido y muy respetado a nivel internacional gracias a su labor en beneficio del Clásico del Caribe, que en varias ocasiones se vio en peligro de continuar con vida y fue él quien lideró las iniciativas para darle respiro. Lionel es un titán del deporte hípico, con sus defectos, como todo ser humano, pero con virtudes que lo elevaban al más alto nivel cuando se trataba de trabajar en beneficio del deporte, que fue su gran pasión. Esa pasión que tenemos todos los que formamos parte de esta industria y que venimos obligados a seguir su ejemplo. Gracias, Lionel, por todas tus aportaciones, por la amistad sincera que cultivaste y que rindió los mejores frutos desde el más humilde trabajador en el área de cuadras hasta el de mayor relieve. Nuestro mejor homenaje hacia tu persona sería recordarte con el mayor respeto y admiración como el que siempre te tuvimos, con un profundo agradecimiento por tu amistad. Gracias, Lionel, por todas tus aportaciones. Gracias, Lionel.